¡Vamos morir! 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 ¡Vamos gorra! "-Vamos morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscuernos quiero hacer! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches, Madrid! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Tenéis ganas de fiesta? Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros, ahora hacía ya 7 u 8 años que estas canciones no sonaban en directo y hoy lo harán aquí y en gran parte es gracias a vosotros, ¡gracias! Gracias también a Damas Kevens, la promotora a Duque Producciones por su ayuda y por supuesto a cada uno de mis amigos, músicos, compañeros para los que voy a pedir un fuerte aplauso ¿Por qué me ha ido hoy? ¿Hoy veis que hoy voy atado, voy con cable, me tienen atado me han dicho que si no te escapas, es raro Así que, bueno, ¿tenéis ganas de cantar? Ok, esto es La Cruzada del Miserable ¡Gracias! 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 Ok, a ver si conocéis esta! Bueno, vamos a permitir que Gonzalo beba un poco de agua. Un aplauso para Gonzalo. ¡Gracias! 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 Te dejamos beber Gonzalo. ¡Fíralo! ¡Qué calor! ¡Así se bebe! ¡Gracias! ¡ir agua! Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!